Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa Los dueños del swing, los dueños del swing A mí me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver, su delicadeza, la mano en la cintura, la de la cabeza A mí me gusta ver, su delicadeza, la mano en la cintura, la de la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Cuando ella es maravilloso, ella se roba el chón Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene fin A mi me gusta el hielo, con la sabrosura Con que esta moneda mueve la cintura A mi me gusta el hielo, con la sabrosura Con que esta moneda mueve la cintura A mi me gusta el hielo, con la sabrosura A mi me gusta el hielo, con la sabrosura A mi me gusta el hielo, con la sabrosura